El mundo nos invita a vivir en una estructura que parece sostenerse sobre cimientos insostenibles porque se amparan valores propios de los antivalores y termina por convertirse en una vorágine del mal en acción que nos destruye personal y socialmente Los valores humanos y morales nos sostienen porque nos llevan a defender y crecer en nuestra dignidad de persona y nos conducen al bien, mejorándonos, perfeccionándonos en nuestra voluntad en nuestra libertad y en nuestra razón viviendo la verdad, actuando con honestidad y buscando la justicia en fin, completándonos En cambio, la falsedad de los antivalores es amparo de la mentira y la mentira simplemente no es real, no es sostenible y degrada Y es que lo que está mal, está mal Un mal propagado no se convierte en bien por aceptación de la propagación Pareciera que nuestra sociedad se apoyara en aquel dicho La costumbre hace ley Sin embargo, tenemos efectivos y maravillosos activos que nos ayudan y fortalecen en esta búsqueda del bien y la felicidad Pues los valores son actitudes del querer del ser humano de la voluntad, iluminada por la inteligencia Por eso nuestra escala de valores La determina la presencia de Dios Consciente o inconscientemente en nuestras vidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!